Me gustó la experiencia, era mi primera vez haciendo un retiro espiritual, mi primera vez en el programa de los Alcohólicos Anónimos, y haciendo ese inventario me ayudó mucho, era algo que tenía que hacer, nunca ha sido algo así, y para agarrar la chance de hacer eso, sentí mi corazón protegido, abriéndose, y que no tengo miedo a lo que la gente piensa y lo que dicen, y cuando oí la gente hablando de sus historias y lo que ellos han sido y y lo que vivieron, me sentí en casa, me sentí conectados a ellos, me dieron fuerza, me dieron confidencia, confianza, para escribir todo lo que escribí, y tenía miedo y tenía que ir para atrás muchas veces a escribir cosas que se me olvidó, y son cosas que me iba a llevar a la muerte, cosas que no quería hablar, y cuando me agarré el padrino del tío de César, Samuel, y él me explicó sus historias de él, y estaban casi como los míos, pero un poquito diferente, pero me sentí, me sentí, me dio confianza para decirle todo, y pues, no, gente vive en cosas muy, muy, ni tengo palabras como explicarlo, y adentro de la familia, y cosas que no puedes olvidar, y siempre lo estás cargando toda tu vida y sin saber, y a veces, y a veces, yo tenía, yo entre mi vida, tengo 31 años, yo siempre hablaba de estas cosas, pero hay otras cosas que no, nunca hablaba, y este retiro me dio chance, y este programa me está dando chance a hablar, hablar de esas heridas que pues me dan, me da miedo a, a hablar enfrente de gente, pues, que tus hermanos te violaron, y tú violaste, después de eso, tus primos y tu, y tus primas, y um, y quedabas mirando tu, tu hermana y tu, tu prima, y nomás querías, mira, hasta tu tía, y nomás querías, ah, después que, después que te pasó a ti, te convirtiste a un, a un, a un maniaco sexual, y más de 20 mujeres que ha, ha sido sexo, y sin amor, y nomás las usas, y nomás quieres más pa noche, y, hasta te, 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 te tocas tú solo, y, nomás para sentirlo, y, 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 y experimentar, y, que te abre la mente, y todas estas cosas de estupidez, y, y, pues, me, me dio la chance a, a, a quemar todo eso, y estoy agradecido, um, que, que lo tomé, y, 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 y puedo hablar de ellos, de eso, y, um, y, I'm, I'm lucky, I'm lucky enough to, to have a padrino that, that, that spoke English, and he, cause I wrote it on English, I couldn't write this in Spanish, cause I, I can't really write in Spanish perfect, and, and he understood me, and after, you know, he told me his stories, I was like, damn, this, this guy's just fucked up as I am, and, you know, and, and, cause I, and, it didn't stop, you know, at a young age, and, shit, I'm still struggling with being a pervert, being a predator, sexual predator, that, you know, to realize that you come from sexual predators, and, and, you look at yourself in the mirror, and you're down, you're just too, you're, you're too, you don't, you don't look like you're sick, man, you don't, you, you, you don't, you don't believe that you're sick, but then, but then you see, you hear sex, and you, you, you read about sex, and you watch porn, and then you mix it with drugs, and, and alcohol, and you, you remember all those memories, and all that shit that happened to you, and, and, y, 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 todo el tiempo te quedas ahí dorado en el, en el vicio, tratando a olvidarte todas las cosas que, que piensas, todas las cosas que, que, que te da la ganas hacer cuando, cuando la oportunidad ahí está enfrente de ti, y, y, a no tener sano juicio para, 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 para pararte, y, 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 y no, a parar de dañarte tú mismo, so, este, 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 este experiencia del cuarto, quinto paso, era muy interesante para mí, algo que sí me sirvió, y quemando los papeles me, 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 me hizo sentir un, 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 todo el peso, so, um, the weight off my, my shoulders, y, um, porque yo, I don't, yo, ah, um, I've ruined a lot of relationships, and, and, um, I didn't really care, uh, because I just care about myself, and I'm not really caring about, I mean, myself either, because I'm, I've been spending the last three years just drinking my life away, and not really planning anything, just been, I've been frozen, I'm not really caring about my kids, and just, and just trying to enjoy life, but, but I, but I'm not really enjoying life, but I don't see it, I didn't, I wasn't, I wasn't, um, I didn't see it that way, and my mom, my sister, they, they, they really care about me, I don't, and it sucks, you know, I, there's people's families that, that were here, and, uh, and I was a little envious, I was like, damn, shit, if, um, this was so serious, why, why didn't they come, but it's okay, they'll find out visiting me this week, you know, they, 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 they too, they struggle, they struggle with feelings, and, and opening up, and being a part of it, all this, all this weird, weird stuff, um, that these kind of programs, uh, are all about, you know, you know, I'm the only one family that I, that I, um, that, uh, opened up, that, uh, that I'm really open about my, my life, and, uh, you know, apenas empecé a, de hablar de estas cosas, um, hace cuatro años, y nadie, nadie en la familia se le trago a, um, de hablar de estas, de estas cosas, um, estos demonios de la familia, y, y yo soy el único, y yo, yo soy el que empecé la conversación, um, en la mesa, todos, mis tías, mis primos, mis primas, y todos, pues, pues, no hay, nadie queda hablar de esto, y por eso es que mi mamá siempre me está diciendo que voy a, voy a la programa, y métete a las juntas, y esto, y yo siempre la, la ignoro porque, pues, no me gusta, no me gusta, no, no me gusta la idea de, de hablando de las memorias que tratas muy duro para reprimir y olvidarte porque yo también es, yo tengo hijos y, y a pensar esas memorias y mis hijos y mis diálogos es, es, es un, es una, es, es dañoso, y por eso es que me pongo a tomar y tratar de olvidarme de, de los pensamientos, y me pongo, me, 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 me estoy matando solo y nunca me ha tratado a matarme, pero yo, 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 yo digo que me, estos pasados años me, me está tratando a matar su papá lentamente, y, 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 y una persona que quería que estar aquí conmigo era mi papá, para que lo pueda vivir conmigo, nomás para, para, pues, pues, porque yo sé que él tenía muchas heridas también, um, viniendo de una familia muy, um, muy violentos y muy, muy, um, abusadoros, abusador, 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 que le pegaron tanto a mi papá, y, y, y por eso que, por eso es que él, él los pegaba como animales, y, 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 y viviendo eso, y, 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 y viviendo eso, y, y después, um, y, 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 y Chile campana Y el chile que siempre me hacía mi padre Siempre cuando fui a visitar Siempre me comía su chile Y yo siempre Hasta lágrimas me salieron Cuando traqué ese chile Que hizo las salsas Que le gustaba hacer Y yo dije Y lo escribí Man I wish you were here to Experience this with me Y cuando está ganando Yo dije How you are here Crying God damn hurts So Esta experiencia Era algo que Que ocupaba Porque hay unas cosas que Me iba a llevar hasta la muerte Y para decirle Compartirlo con el Samuel Si me hizo sentir bueno Y me dio la confianza Para hablarme más de las cosas Que ha sido Con alguien más profesional Porque yo podía estar en la cárcel Por las cosas que yo hice Y para aceptar A aceptar Las cosas que hice Y a escribirlos Y quemarlos Me hizo sentir bueno Y la comida estaba buena Toda la gente estaba bueno Me gustó como compartieron todos Gritando la cultura De Latinoamérica Y como son Son muy Muy duros pues Muy duros Y para mirar eso Me dio inspiración En mi propia gente Porque pues yo Yo soy pocho Yo soy de acá Yo hablo más inglés En español Y es un poco difícil Para expresarme en español No soy como ustedes Que bromean mucho Yo no sé cómo bromear Trato aprender Y pues Pues sí Estoy agradecido Que tuve esta experiencia Me gustaría hacerlo otra vez Creo que no grite As much Es tanto como quería Estoy libre Me dio Me enseñó partes De mi personalidad Que tengo que trabajar Todavía como rezando No rezo mucho Es algo que tengo que practicar Hablando con Dios So Si me miro haciendo esto otra vez No sé dónde Pero A tratarlo otra vez Pues estoy mirando que David ya lo hizo seis veces So Esta primera vez Era bueno Para mi primera vez Y Pues estoy Estoy Me he quedado No tengo que estar Ahorita En este momento De tiempo So Y Feliz 24 Gracias Falta alguien más Ya pasaron todos Muy bien Bueno Las recomendaciones